El Comando del Flow El Comando del Flow El Comando del Flow El Show Buenas noches, otra vez el Big Father Seguiré zumbando, aunque muchos enfaden Ya, me has visto ¿Corona la cámara, güey? ¡Ay, güey! No se alarmen Que solo suelto rima Represento el aredo Con mi carna, las molinas Sin poder ir sin armas Hago siempre lo que quiero Sé que a muchos le escalan Porque sé que yo debiero Como crezco Y no tenemos parentesco Me dicen, ay ranfada El puede y pl libro es gigantesco Que de talento urbano la nueva organización Con mi carnal el oso y el mambo de león 106.5 sintomista de estación Lucky Music hace su presentación Desde mi colonia buena para la ciudad entera El admirador, voluntad y nueva era Cabazos, derma y el apancho vía Mami con gatón para el cerro de la silla Jajajaja, ámbel aquí Mejor pon el coro carnal porque el coro siempre se le va al aire wey Vámonos recio carnal Cumbia con cumbia comando Para mostrarles que andan subiendo Cumbia con cumbia comando Limpi y el padre te dejan bailando Cumbia con cumbia comando Este lujo lo comodo y lo está gozando Cumbia con cumbia comando Dale dos representando A la pío, a la pago, a la bimbo, va Limpi y el padre, ra, ra, ra Nos aplaude la raza cuando vamos a cantar El rapero sanguinario con la bestia lirical Desde la infona vida hasta todos los rincones Traemos cumbia tom pa' causar mil emociones Mis canciones, sabes que están mamalona Las traes subando carros y también en las troconas Directo del estudio pa' mi carnalito Love, que excelencia musical The real true music, Molina Sound Come on bounce, come on bounce Let's go to the party, va a ser in my house Mete la presión y por culpa del dinero Acción, acción, empezó el perreo Te pongo mis rolitas pa' que veas que no sé feo Que superes mi talento o al chile que no lo creo Saludos pa' la Vicky, pa' los de la Benito Pa' mi barrio la matan mis carnalitos La bomba, el flaco, el pollo y el quito El ricky, el chapío, carranquita, bien tabito Saludos para tropas, el magallo y el chinío El lucro, el borre, la cuna y el tranchío También el pony, el choco y el panío El ala en el churro y de paso el gilío El barrio la besé para el chore y el bolía El chato, el joni y también el jería Cumbia con, cumbia comando Para los quejales que andan subando Cumbia con, cumbia comando Leafy y el padre te dejan bailando Cumbia con, cumbia comando Este es lo loco, todo lo está gozando Cumbia con, cumbia comando Go the fire, la red nos representando El chato, el chato Limpi y el fa... Eh wey, no me oigo wey Se mamo' wey Hombre, cállate la boca, se está grabando wey Se mamo' wey Eh, grabame, se mamo' wey Comando del flow, wey, ¿dónde está wey? Ahí está wey, ya, dale, sobre, sobre, dale, dale Quítense mejor, yo canto Ah, ya se acabó, ah El comando del flow Limpi y el fa... El chato, el chato Blood and fire Una más Pa' que baile, no es volaré Aquí está el chato Ahora sí Limpi y el padre Ahí lo dijiste Salud pal Eric Ok El flow pesado Aquí Dile a la bomba que se siente Ah, perdón Al father Molina Lo ha sacarnar ¿Dónde estás wey? Ah, ya se fue Wow Wow Cu 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 Cumbia con Wey, wey Ah, ah Me salió, no salió No, corto, le corto Me desvío Se acabó Acabó Gracias por ver el video